¡Oh, shit! ¡No, güey! Es que ¿por qué aceleras, cabrón? ¡No! ¡Ahí estaba la chingadera! ¡No! ¡Turbo Faston! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston! ¡Yo soy Chad! Continuamos este juego de Spinch en este lunesito. Coquetón, muchachos. Vamos a darle con todo a esta semana. Y vamos a demostrarlo de una vez. Que tenemos con queso las quesadillas, muchachos. Porque estos niveles están resultando ser muy, muy, muy difíciles. Yo pensé que iba a ser un poquito más tranquilo. Pero no. Como que sí tiene que ver mucho tu habilidad, muchachos. Tiene que ver todo. ¿Qué tan bien te rifas en esta madre? ¿Qué tan bien calculas las caídas? Mira, nada más ya me atasqué bien sabroso. ¡Venate, güey! ¡Es que frénate, güey! No se frena, muchachos. No se frena. No crean que estoy jugándole al canchero, ¿no? Le cuesta un chingo darse la vuelta a este cabrón. Pero bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí, muchachos. Vamos a echarle ganas porque va iniciando la semana. Y ni modo de calabaciarla tan temprano, ¿verdad? Digo, se nos da. Pero hay que echarle un poquito más de ganas. ¡Ven, no se para! ¡Ay, hijo de tu madre! Parece un pinche tren que no se detiene esta chingadera. Vámonos. Aquí el pedo es calcularle cuando venga. Ahí va, ahí va, ahí va. Venga, 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 venga. ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Perfecto! ¡Perfecto, muchachos! Vamos bien, vamos bien. Se siente aquí al apoyo, muchachos. Se siente el apoyo. Se siente... ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Avientes! ¡Corre, corre! ¡Huye, huye, huye! ¡Venga! ¡Uy, güey! Esta madre no es nada comparado al pinche Geometry Dash y esas mamadas, muchachos. Esto apenas es una apenas algo, un porcentaje de la dificultad que hay en otros pinches juegos. Pero no estoy acostumbrado a usar... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué bueno que agarré esta madre, muchachos! A usar tanto mis reflejos, muchachos. Si fuera más así, cabrón, con mis reflejos, muchachos, no estaría aquí jugando, la verdad. No estaría, sería profesional en algún deporte o algo así. Pero mientras... Mientras nos lamentamos de nuestras pobres habilidades físicas, continuamos con este juego. Es como un chingón, ¿no? Lo vamos a terminar. ¿Por dónde? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. ¡Uh! Pues abajo se ve cabroncísimo, muchachos. Sí, no seas mamón. Seguramente hay algo muy cabrón abajo, ¿no? ¡Ah, shit! ¿Por qué no te frenas, huevón? A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, ah, ah! Ah, bueno, ya vi más o menos cómo regresar con todo, muchachos. A ver. Abajo debe de haber algo muy bueno, ¿no? Porque siento que está más cabrón. ¿O ha de ser lo mismo? Y dijeron estos güeyes, nah, pues ya está, ¿no? Sí, ¿ya vieron? Bueno, pero por arriba era el lugar. ¡Eso! Por abajo solo había un corazoncito. Bueno, ¿podemos obtenerlo ahorita, no? ¡Ay, no, no! ¡Ya la cagué! ¡Ay, ya la cagué! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, güey! A ver, a ver, a ver. Tengo que dejarme caer inmediatamente cuando vea esa madre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldita! O sea, nada más entré para recuperar mi corazón. Eso lo hicieron con maña el juego, ¿eh? Plan con maña en el juego, muchachos. Vertebra, 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 vertebra. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Vamos, venga, venga, muchachos, venga. Muchos niños estrellas son un desmadre, son un desmadre. Solamente vienen aquí a fastidiar. Pero fíjense que, ¿qué? Que ya los pasé, perros. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? No confío en esa madre. ¿Será que me pegue la chingadera? Lo más seguro es que sí. ¿Para qué le jugamos al chido, no? ¿Para qué nos ponemos a...? ¡Ey! ¡Un momento! Ah, no. No, era por... Es por el otro lado. Es que ya vi a ese cabrón. Yo pensé que teníamos que regresarnos, hijo de su madre. Pero aquí estamos. ¡Oh, sí! Ahí está. Perfecto, muchachos. Perfecto. ¡Ah, no seas mamón, güey! Se me pinches olvida que tengo que ir hacia arriba. Que no se puede ir hacia arriba. Digo, maldita sea. Maldita sea, muchachos. Pero aquí estamos. Vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo, chinga. Hay gente que yo creo que quiere que no lo logremos. Yo creo que es por eso que nos está costando tanto pinche trabajo, ¿no? Pero supongo que no debería ser tan, tan, tan complicado. Demones. Todo va bien lento, chinga. O deja que las cosas se pongan más perras. Y ahí sí estaría llorando, cabrón. Estaría llorando cual Magdalena, chinga. Pero mientras, está bien tranquilo. Van bien pinches lentos. Incluso yo tengo este, este impulso que puedo ir un poquito más rápido. ¿Por qué, chingan, me está costando tanto pinche trabajo? No lo sabemos, muchachos. No lo sabemos. Es un misterio. Misterios de la vida. Los cuales no vamos a resolver en este momento. Qué pinche hueva. Vamos empezando el año. Vamos a resolver misterios. Nel, Nel. No sé ustedes, pero yo no soy. No tengo las energías, vaya, ¿no? Para andar ahí resolviendo dudas. Vámonos, ahí está ese cabroncito. Me está esperando el güey. Es que aquí quise venir por esa madre cuando pude hacer esto. Simplemente, ¿verdad? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Díganme. Es que como... Ah, ya vi, ya vi, ya vi. ¿Cuánta? ¡Wop! ¡Hop! ¡Véngale! ¡Véngale, papi! ¡Ah, mira! ¡Sí podía salir por ahí! ¡Ah, qué cabrón! Es que cabrón, no me avisaron. No, me avisaron. ¡Hijos de su madre! Y yo aquí dándome la madre como un pin... ¡Ay, ay, ay! Eso está horrible, muchachos. Eso está mal. Por parte del juego. Se están portando muy mala onda conmigo. Y eso que yo no los he hecho nada. Yo he sido un pan de Dios con ellos. Los he tratado muy bien. Perfectamente bien. Ya tenemos otro pinche checkpoint. Vértebra, vértebra. Entré muy pinche nalga. ¡Oh! 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 ¡Ah, shit! ¡Shit! ¡Ay, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos para arriba, para arriba, para arriba! ¡Corazoncito! ¡De mi vida! Ahí está. ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Oh, shit! Es que es muy complicado manejar a este cabrón en el agua. ¡Ah! ¡Cabrón, chingado! Pensé que esa madre se iba a dar la vuelta. ¡Oh, shit! Esta madre es una porquería, muchachos. ¡Una porquería! Pensé que iba a matar a esa chingadera. Que aquí lo más seguro es que ocurra. Vamos a ver, vamos a ver, muchachos. ¡Venga! ¡Oh, oh, oh, oh! Perfecto. Ya aprendí a usar mis poderes de buena forma. ¡Baja, baja, baja! ¡Eso, eso! ¡Venga! Si no hubiera... Me hubiera acordado que tenía ese pinche dash. Ese pequeño dash. Este... Ya estaría muerto en muchas ocasiones, muchachos. Verga, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a este. Pues arriba. Vamos arriba. ¡Ah, qué idiota era al revés! Es que simplemente llegar a este punto está cabrón, muchachos. ¿Y eso qué es uno? ¿Uno? Uno, uno, ¿no? Aquí vamos. Después pasamos para acá. Frenate, hijo de tu pinche madre. ¡Ay, la madre, la madre! Está, muchachos. Ahí está. No sé si por arriba había... No, no, no puedo pasar por arriba. No puedo pasar por arriba. Así es que no hay pinche problema. Ahí, anda, la caga, la caga. La huella que pasaste lo difícil. Mira, mira. Sin duda, muchachos, este nivel premia la paciencia. ¿Por qué he perdido la paciencia muy rápido? Mira nada más, mira nada más. Voy tranquilo, voy tranquilo. Eso, ¿ya vieron? Pasaba tan pinche relax que ando como pinche loco demente. Pero ahí está, ahí está. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Cómo está el pedo? ¿Cómo está este pedo? ¿Nadie por aquí? Viertebra, o sea... Bueno, está bien, está bien, está bien. Qué buena onda, qué buena onda, ¿no? Ok, es hasta allá. ¡Ah, ya te vi, cabroncito! ¿No puedo pasarme por acá? No, se hubiera sido bien pinche tramposo el pedo. A ver, vamos a analizar, muchachos. Vamos a analizar. Nos metemos por aquí, ¿no? Nos vamos por aquí... No, por abajo, por abajo. ¿Es más fácil? No, no, no llegamos a ningún lado. ¡Oh, mi Dios! Entonces, ¿por dónde chingas? ¡Ah, por la...! ¡Uh, es un pinche...! ¡Ah, la madre! No, pues, vamos. A mal paso darle prisa, muchachos, ¿no? Venga, bien dice el dicho. ¡Vámonos! ¡Ay, qué mal! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uy, nos asmamos, nos asmamos! ¡Pate, pate, pate! ¡Eso! Ya vimos que el otro cabroncito está ahí. Aquí viene otro güey, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Vatente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de su pinche bolita madre! Ya estamos muy desesperados. Y dice que es el maldito primer nivel, muchachos. Nipex, así es esto. Me faltan cinco para volverme inmortal, muchachos. ¡Ah, chingada madre! ¿Para eso tenés que irme por arriba? ¡Oh! A ver, de Team Marine, de doping. ¡Este chingada madre! ¡Ah! En medio, en medio. Nunca falle en medio. Vierte, a ver si la cago, muchachos. ¡Uy, vamos de rebote! A ver, no. Sí la calabacía. ¡Vámonos, es por abajo, es por abajo! ¡Qué bueno que lo divisea tan temprana! ¡Rápido, vete, 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 vete. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Sálte del asiento, muchachos! Es que... Bueno, ahorita tengo toda mi vida, ¿no? Creo. Sí, sí tengo toda my life. Así que... ¡Ah, shit! ¿Para qué estoy hablando, carajo? Vamos, 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 aquí tranquilo, tranquilo. Mira, hasta aquí llegan estos güeyes. Eso. Venga, 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 venga. Pasamos perfectamente. Aquí estás, perrín. Aquí estás, hijo de tu madre. Lo hicimos perfecto. No como la vez pasada que nos robaron, muchachos, hijos de su madre. Sigo maldiciendo el día, muchachos. Maldiciendo el día que me han robado. Vámonos, vámonos. Vámonos con la bandita. Tenemos que dar toda la vuelta. Tenemos una oportunidad para meternos... Bueno, dos, dos, porque... ¡Oh, vete! ¡No, no hagas eso, cabrón, no hagas eso! ¡Ay! Aguado, 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 venga. Ahí está, ahí está. Ah, estuvo papita, estuvo papirris. Métete a la cajita, muchacho. Joder, su madre. Este pinche nivel no estuvo tan complicado. O sea, obviamente se me complicó como la chinga. Pero me refiero que tenías que ser paciente. Solamente ir con la corriente. ¿Cómo se llamaba la anterior? Peligro en los conductos. Ir con la corriente. Vamos a ver cómo demonios... Vamos a pasar esto. Supongo que tenemos que dejarnos llegar, ¿no? Dejarnos llegar, muchachos. Es lo que supongo de este juego. Oh, por Dios. Ok, ya entendí. Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Déjame llenarme. ¡No! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! Pudo haber sido después... ¡Qué idiota, muchachos! ¿Desperdicié esto? Pude aquí irme como pinche... ¡Ah, raíz! Bueno. Ya ni modo, muchachos. La vida es un riesgo. Y yo la calabací, muchachos. Hay veces que la vas a calabaciar. Hay veces que... Va a valer madre, muchachos. Hay veces que va a estar todo... ¡Ahí! ¡No seas...! ¿Y cómo conduzco eso? ¡Ah, hijo de tu pinche madre! ¿Y cómo carajos hago eso, muchachos? Dime, dime. ¡Ay, estoy haciendo la palanca hacia abajo! A ver si de alguna pinche manera... ¡Me desaceleras, te pedo! ¡Híjole! ¿Me puedo hacer mi dash? ¿Mi dash y su disfraz? ¡Ah, sí! Pero también las paredes están... ¡Espinadas, cabrones! ¡Avísenme! ¡Avísenme! Uno no sabe qué pedo. Uno viene nuevecito y de paquete aquí. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Espérate, espérate! ¡Ponle el freno, muchachos! ¡Ponle el freno! Porque aquí nos ensartan los hijos de su madre. ¡Vientos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, sí me fue uno! ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Muchachos! Esto estuvo horrible. A lo mejor en uno... El primer tubo de estos, ¿no? Siento que ahí se nos fue este desmadre. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea, muchachos! ¡Plañirán el día! ¡Plañiré! ¡Ah, perro! ¡Y todos me disparan, cabrón! ¡No seas mamón! ¿Cómo voy a quitar eso de encima? ¡Hijo de tus pinches nalgas! Bueno, me obligaron a... A este... A hacer todo de nuevo. A ver si estaba ese cabroncito, ¿no? De una vez. Bueno, chinga, man. Les dije. Les dije. La vamos a calabaciar, muchachos. No estamos exentos de calabaciarla. Así que... Pongan atención a lo que hacen, muchachos. Que luego se nos van oportunidades de oro. ¡Verte, bravo! ¡Cómo es! ¡Qué idiota! Estoy viendo que ahí viene esta chingadera. Hasta me voy a estrellar, cabrón. A ver, ¿dónde estás, bolita? ¿No te vi? Andaba en un pánico horrible hace rato que no vi cuando pasaste. Si estabas aquí, qué asco, ¿eh? Si estabas ahí, qué desagradable de tu parte. Ponerte en lugares con tantos picos. ¡No está! ¿Dónde chingados está? ¡Verte, bravo! Es que estos güeyes también las esconden como si... ¡No mames! Ay, güey, a ver, a ver, a ver. Yo digo que ha de estar... ¡Ay, ya sé dónde! ¡No, no, no! ¡No, no está! ¿Dónde chingado estás, bolita? ¡Ay, no sé, muchachos! Ya murió esa madre. Ya chingue su madre. No sé ni dónde está. No sé ni dónde encontrar esa chingadera. El juego también está roto. ¡Cobre, les encanta ponerme... Bueno, más bien, me encanta a mí jugar juegos rotos, muchachos. De hecho, ahorita, en este momento, estamos jugando un juego bastante roto, muchachos, que les invito a ver en este momento. Ahí está el juego de 13, o 13, o como pinches le llame. ¡Órale, perro, corre, corre! ¡Nos vemos, hijo de tu madre! ¡No seas mamón! Ahí está, ahí está el cabrón, mira, viéndome como de... ¡Adiós, señor! ¡Maldita, si era por el lado! ¡Ah, la madre! ¡Ah, y todavía me va a matar! ¡Ah, qué bonito, qué bonito! Ahí está, muchachos, ahí está. El desmadre en los que me meto. Bueno, ya está. Ya nada más agarré uno ahorita. ¡El pedo para matar al jefe ahora! ¡Ah, me tolí a morir! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Vámonos! Vertebra, vertebra. ¿A poco ya se va a caer el nivel? Ya pasé los tres, según estos idiotas. ¡Ah! ¡Shit! ¡Demonios! ¡Eh, eh, eh! Oye, 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 vámonos. Según ya pasé los tres, este... monitos, los tres muñequitos, los tres con pirrita, los tres sobr... ¡Ah, la madre! Pues es que no puedo nadar tan rápido. ¡Chingao! Y ustedes salen muy, muy apresurados. ¡Vertebra, entonces por el tercero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! 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 ¿Los otros dónde me llevaban? ¡Al infierno, seguramente! ¡Ah, la madre! ¡Oh, shit! O sea, según este era el lado fácil... ¡Pero, güey! ¡Chinga, ahí estaba el bonus! ¿Qué, no ves? ¿Qué voy a valer madre contra el jefe, chingao? Bueno, ahí está la huevo a agarrar el bonus. Vertebra, verte... ¡Ah, la madre! ¡Oh, shit! Esto para nada es ir con la corriente, muchachos. Aquí nos están... ¡Nos están poniendo una trap! ¡Ah! ¡Qué bonito juego, muchachos! ¡Qué bonito! ¡Qué ilustrador! ¡Qué pinche hermoso está este pedo, muchachos! No sé por qué no lo jugué antes. ¡10 de 10, muchachos! ¡De una vez, chinga! ¡Pinche bolita! ¡Mira qué feliz es la cabrona mientras yo estoy pudriendo aquí! ¡Con asco! ¡Con el asco del mundo! A ver... ¡Aguardo, aguardo! ¡Vamos unos tranquilos! ¡Eso! ¡Ahora por acá! ¡Perfecto, perfecto! ¡Y Virijich! ¡No, no desperdices esa madre, güey! ¡Chingada madre! Bueno... ¡Vámonos, vámonos! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Eso! ¡Ya me regresaron! ¡Perfecto! ¡Pero ya tenemos un bonus, güey! ¡El de hace rato la calabacié, muchachos! Temo decir... ¡Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón! Temo decirles eso, pero sí, la calabacié, pero horrible, muchachos, horrible. Como si me pagaran por calabaciarla más o menos así, muchachos. A ver, ahí está, ahí está. Vamos a agarrar dos al menos. A poquinarle para el próximo power-up, porque va a estar bien pinche horrible. A ver, a ver, a ver. ¡Mira, mira, mira! Estoy metiendo el freno a todo lo que doy, muchachos. Pero resulta que la corriente está muy cabrona. Y no me puedo ni mover un centímetro, güey. Ni un pinche centímetro, porque si no, me ensarto aquí horriblemente, asquerosamente. Y es el segundo nivel, déjenme recordarles. Es el segundo maldito nivel. ¡Ay, ay, ay, ay! Hay aguado con los picos. ¿Quién pone tantos picos, muchachos? ¡Demonios! Estábamos tan tranquilos, sin picos, despicados, muchachos. Y de repente, ¿qué qué? Y ya, ahora, los picos, everywhere. Yo digo, ya pasé los tres. No he visto otro. Vamos a valer madre. Y eso es lo que está seguro, muchachos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Shit! ¡Shit! ¡Dame! ¡Ah, no seas mamón! Es que también... ¡Ah, shit, shit! Ya perdí ahí. Bueno, tengo tres corazoncitos. No hay pedo, no hay pedo. No hay pedo. Pensé que andaba más en alerta, en emergencia, muchachos. Pero estamos bien, estamos bien. Entré un poquito en pánico. Cosa que casi no pasa en este canal. Pero estamos bien. Estamos tranquilos. Estamos agarrando cuadritos. ¡Oh, shit! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pinches ballenitas! ¡Oh, oh, 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 oh! Y entonces llegué, llegué, chingado. Estos los voy a necesitar después, supongo. ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Ay, no seas huevón! Es que, ¿cómo iba a ser ese pinche...? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Estoy peleando contra corriente! Aunque no lo parezca. Aunque parece que lo estoy disfrutando. ¡No, lo estoy disfrutando! ¡No, no quiero morir aquí! ¡Chingada madre! ¡Maldita sea! Ese está muy perro. Ese está muy perro. Mira, desde aquí está cabrón. Voy por la pinche derecha. Ya tenemos otro corazoncito. Lo hacen a propósito porque saben que el siguiente está muy cabrón, muchachos. ¡Muy, muy cabrón! Estoy sosteniendo la palanca para que no nos jalen chinga. Y en el otro creo que no sirvió eso. ¿Saben? En el otro básicamente estuve llorando todo el tiempo porque no, no, no se resistía. Se dejaba llevar mucho. Yo sé que así se llama el nivel, pero también no me chinguen. Nos pasan a joder a todos. Venga, venga, muchachos. Vamos a vernos aquí lentitos desde el principio. Eso, eso. Pacífico el pedo, pacífico el viaje. Eso, mira nada más, mira nada más. Ahora tenemos que ir para acá. Ahora para aquí. Tranquilo, bolita. Es que te me alborotas y valimos madre, muchachos. Todo es zen. Todo esto es tranquilidad. Vámonos, vámonos. Eso, chingada. A la madre. ¿Ven cómo se pincha se acelera la bolita? Dice, ya llegué. Chingueso, madre. Yo le meto aquí, pinche pata. ¡Veo! No, güey. Es que ¿por qué aceleras, cabrón? ¡No! ¡No! Ahí estaba la chingadera. ¡No! No agarré ni madres en esto. Güey, lo voy a... ¡Ah! Voy a atacar al pinche jefe con dos de esas madres. Chingada, madre, muchachos. No sean mamones. Esto ya es... Si es un calvario. A mí me queda un pinche golpe. Y si no, todo para atrás. Todo para atrás, chingado. A ver si se les antoja pegarme. ¡Ah! La madre. ¡Ah! Su pinche cola. Este güey me va a matar a huevos. 100% asegurado. 2.000. 1.000%. 1.000% yo digo que es uno de estos güeyes me va a matar. ¡Ah, no! Pues ahí está ahí al final. ¡No! ¡Va a irse al demonio el jefe! Voy a estar reciclando una pinche bolita para matar al jefe. ¡Va a irse al demonio! ¡Está muy cabrón! ¡Qué pedo! ¿Qué está ocurriendo? Pinches cambiantes. Chinga. Cámbiate, pero las pinches nylons, cabrón. ¡Esta madre con tus pinches cambiantes! ¡Tu cola también la cambias, carajo! Ahí vamos, muchachos. Tenemos 33. ¡33! ¡Uf! A ver, qué mochingados va. ¡Oh! ¡Oh! Eso. Este estuvo leve, pero supongo que de eso se va a tratar todo el pinche nivel. A ver si ahora sí veo a esos cabrones. ¡Ay, cabrón! ¡No me han dado bien lento hacia arriba! ¡Ya te vi, hijo de tu madre! ¿Qué haces ahí? ¿Y cómo chingados llego? ¿Puedo salir por acá, acaso? No seas mamón. Déjame ver, déjame ver antes de calabaciarla. ¡No! ¡Oh! Tengo que dar la pinche vuelta para agarrar a esa pinche bolita desmadrosa que le gustó quedarse ahí. Mira. Mira nada más cómo baila. Mira cómo baila la chingadera. Hijos de su madre. ¡Pinches pinchos! Así hubiera llamado el nivel. ¡Pinches pinchos cabrones! O algo así, ¿no? ¡Uy, hijo de tu madre, corre! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y luego es para acá. Según... ¡Ay, no seas mamón! ¡Baja, baja, baja! ¡Ay! ¡Mientos! Podemos bajar, podemos bajar. ¡Oh! ¡Ven acá, cabrón! ¡Chingado por tu culpa! Me va a dar un aire por andar aquí. Venga. Ahora es al revés. Ahora es al revés con los pinchos. Sus ojitos de que pedido. Aquí hay algo sospechoso. Aquí hay algo sospechoso, demonios. Y el otro sí. La neta sí. Sí, sí. Yo digo que sí. Aquí también hay cosas sospechosas. Vámonos, vámonos. Aquí sí tengo que guardarlos. Mira, me faltan siete, muchachos. Hay que contarlos ahora sí para... ¡Oh, la madre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vean qué pinche habilidad! ¡Carajo! Hay que contarlos ahora sí. Mira, tenemos... Sí, nos faltan cinco, muchachos. Cuatro. Cuatro nos faltan. A darle en la madre a todo el mundo. Y seguirme derecho. Voy derecho. No me quito. Si me pegan, me desquito. ¡Ay, cabrón! Ahí están los... No, voy a agarrar uno nada más. Uno, uno, uno y ya. Uno y ya. Uno, uno, uno. ¡Opa! ¡Opa! Eso. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Oh! Eso, perfecto. ¡Ah! ¡Otra vez afuera, el cabrón! Sí, a huevo, a huevo. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, pendejo! Bueno, oye, oye, mata todo lo que puedas. ¡Chinga, su madre! Vértebra. ¿Por qué no me dieron? ¡Ah, shit! ¿Por qué no me dieron un lugar donde pudieran matar a más? ¡Ay! ¿No se eran pinchos y no me hicieron nada, muchachos? ¡Wow! ¡Wow! Estoy agradecido con el de arriba, muchachos, porque no morí. Ahí estoy. Mirá, ¿por qué eran pinchos? Yo caí ahí, justamente. A lo mejor se me iba acabando apenas el nivel. ¡Los Thwomps! ¿Cómo estás, señor Thwomps? Vámonos, vamos por abajo. Se ve que ahí está. Ahí está el pan. Venga. Ya tenemos, recuperamos nuestro corazoncito, muchachos. ¡Qué buena onda! ¡Uh! ¡Lo esquivé como un dios! ¡Mirá, me ahorré ese desmadre! ¡Eh! ¡Eh! A ver, aguanta, aguanta. Muy ahorrador, pero a lo mejor el tercero estaba ahí, el cabrón, ¿verdad? Ni pedo, ni pedo. Ya tengo dos, muchachos. Con dos tenemos, ¿no? ¡No, no, no! No creo que estuviera ahí. No creo que estuviera ahí. ¡Oh, shit! Seguramente está aquí el cabroncito riéndose de mí, porque es como... ¡Ja! Estoy afuera, imbécil. Y tú estás adentro, calabaciándola, como siempre. Mira. ¡Oh, shit! Pensé que podía aprovechar el bug aquí, pero ya vi que no. ¡Corre, corre, que sub, sub, sub! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Que no, que no! Así vamos para abajo. Perfecto. Quisiera tener la tranquilidad que tiene la chingada bolita. Ah, pero acabamos el pinche Henry Jefe y se pone a llorar como pinche loco. Vea el cabrón. Pero mientras, la felicidad del mundo. Cabroncísimo. Mira nada más. Bajé como príncipe aquí, ¿eh? Como emperador. La armé aquí. Tranquilos, tranquilos. Los pinches locos. Pues lo bueno es estar un poquito lentos, porque si no, estaría llorando mucho, muchachos. A ver, venga, venga. Ya vi cómo está el pedo. ¿Viste cómo está el pedo? Vamos a descansar aquí. Tenemos 21 de estos cuadritos. Cubitos, digo. Vamos a mantenernos aquí tranquilamente. Eso. Ahora esperamos a que baje. ¡Hale! Perfecto, perfecto. Lo estamos armando bien, muchachos. ¿No habrá un pasadizo secreto por aquí? No. No. Al parecer no, muchachos. Y qué bien, porque la verdad me estaba dando un poquito de pereza. Espérate. Hay que llegar allá, güey. ¡Oh! Este verdad no pudo llegar. ¿Será que no puedo escalar? No sé, pero aún falta una gran cantidad de estas madres. Porque el nivel al menos está aportando un poquito más relax que el otro. El otro está muy enfermo. No sé quién lo hizo, pero que se vaya al demonio. Así de una vez se lo podemos cantar. Pues él solito. Él solito. Tampoco. Sí, sí. Una diarrea fuerte, ¿no? Al menos. Para que tampoco sea algo así muy, muy malévolo de su parte. Pero si una diarrea fuerte no se salva al hijo de su madre. ¡Oh! ¡Shit! Mira nada más qué pinche maestría. ¡Carajo! ¡Carajo! Esto de los pinchos se está aportando. Joya, ¿eh? Se está aportando bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me desesperé! ¡No! ¡Quizé! ¡Ah, cabrón! Me entró el pánico. Ya les dije. Casi no pasa en este canal, muchachos. ¡Upa! 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 ¡Perfecto! ¡Señor Thump! Voy a pasar. ¡Pendejo! Pero cágala. Cágala, muchachos. Que es un pinche nivel. Digo, un pinche corazoncito nada más. Y ahora chingate a pasar a este lado, ¿eh? Tenemos... Ah, yo pensé que ya estábamos armando la próxima invencibilidad, muchachos. Pero no. Solo eran inventos míos. ¡Uy, joder, madre! Paciencia, paciencia. Me lo enseñó el nivel pasado. Paciencia... No, el antepasado. Paciencia, mi querido Padawan. Paciencia, mi chao. Paciencia, que aquí nos amanecemos. ¡Uuuh! ¡Shit! ¿Hasta dónde? ¡Ah, la madre! Mira este cabrón donde andaba. Hijo de su madre, si no me doy cuenta. Ya agarré al tercero, muchachos. ¡Qué buena onda! Pero tuvimos que regresarnos. Casi todo. Aquí me seguí derecho por andar deseándole el mal al sujeto que hizo el nivel. Pero bueno, aquí estamos, muchachos. Afortunadamente, volteamos a ver algo y dijimos, ahí está, ahí está, ahí está, muchachos. La paciencia y el hecho de ser un maldito desesperado que entra en pánico a cada segundo, rindió sus frutos, muchachos. Tuvimos frutos. Lo hicimos bien. Porque ya se nos había pasado ese cabrón, así es que la armamos, ¿eh? La armamos bien. Venga. Señor Thump. Ahí voy, ahí voy. ¡Uy! ¡Uy! Ahora sí lo hicimos bien, carajo. Sin un pinche rasguño, muchachos. Lo bueno es que ya estamos en la... En la... En la de esta final. Y vamos contra el jefazo, muchachos. Yo opino que el jefe debe de estar... Muy bastardo, muchachos. ¿No lo creen así? Yo opino que sí. Ah, chinga tu madre, chinga tu madre, chinga tu madre. ¡No! Por pinche desesperado, por andar de pinche desesperado. Te pasa lo que te pasa, mijo, chinga. Calcúlale, carajo. Este güey llega hasta cierto punto. Mira, nada más, ahí está. Después vamos hacia abajo. Nos falta uno. Vamos a madre a todo, chinga. Quítese, quítese, señora. Por el demonio. Ya limpié esta madre, mira nada más. Este lugar está exorcizado. No, no alcanzaba, no alcanzaba, muchachos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Diosito! ¡Ay! Pensé que me iba a matar. Pensé que iba a ser como el de Mario, muchachos. Este que se iba hasta arriba y me madreaba, pero... Todo tranquilo, todo tranquilo. Aquí no hay problema. Todo leve la nieve, muchachos. Ya espero... ¡Oh! ¿Quién le metió en velocidad, hijos de su madre? ¡Uh! Lo bueno es que yo pinches nado a la velocidad de la luz. ¡Ahí está! Ahí está. Después de 15 intentos, demonio, muchachos. Me estoy poniendo tenso. Me estoy poniendo tensorrón. ¡Venga! Tengo nada más. Aliento a jefe de értebra de perro. Este güey dispara algo. Estoy 1244% seguro. Y luego nadando. ¡Hijos de supina! Ahí nos vemos. Adiós. ¡Ah! ¿Por qué me pegó? ¡Ah! Ya vi cómo está. A ver, espérate. Deja que me chingue porque la verdad no voy a poder. A ver, ya está. Ya está. Venga. Otra vez. Ahí está. Perfecto. Una bomba, 10 cabroncitos. Ok. Espérate, espérate. ¿Dónde vas, güey? A ver. Suena la que buena. Ahora sí, vámonos. Ahí está. Perfecto. ¡Ah, este! ¡O sea, este dispara! ¡Ay, no seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Les dije que este cabrón iba a disparar! ¡Salta, salta, salta! Me va a chingar. ¡Ah, la madre! Con este pedo, muchachos. Está cabrón. Está cabrón. Espérate, espérate. Y luego no me puedo quedar aquí un rato porque este cabrón dispara. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ya está cargadito. ¡Cargadibrips! Cargado y a la bolsa. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube ahora, sube ahora, sube ahora! Eso. Perfecto. Deja que ese pinche se apague la electricidad. ¡Y ya va! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos, hijo de su madre! ¡Uh! Lo agarramos. ¡Pero chingón! ¡Ta madre! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pinche intento número 44. ¿Por qué este cabrón? Mira, se mueve el más lento de la historia, pero ese pinche... ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, güey! Está perfecto, perfecto. ¡Chingado! ¡Venga, venga, venga! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, no me lo tengo que apretar una vez! ¡Ah, también avísenme! ¡Avísenme! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué, pinches, haces eso? ¡Chingado! ¡Vamos a... ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ole, perro! ¡Ole, perro! ¡Opa! ¡Ah, cala! ¡Que la chinga! Tengo como cinco pinche segundos para saltar y me pega la chingadera. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Por abajo, por abajo! ¡Aquí está el pan! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, diosito! ¡Ayúdame! ¡Protégeme! ¡Protégeme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Torrico, pinche loco de mente, muchachos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahora el pedo! ¡Yo creo que debe ser igual! ¡No! ¡No se vuelve a pegar! ¡Ay, güey! ¡Pensé que me iba a asesinar! ¡Yo creo que otro cañonazo como el que hicimos! ¡Sonaron los cañonazos! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Nadie como la chingada, muchachos! ¡No sé si la chingada le haga muy cabrón, muchachos! ¡Pero sí, sí! ¡Mira, es que... ¡A ver, a ver, ahí está! ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Lo he conseguido! ¡Ahí era! ¡Ahí está! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Muerte, hijo de tu madre! ¡Oh, no! ¡Se va a morir todavía! ¡Y ahora ya no sé ni cómo pasar por allá! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Venga, soy un piche ninja ahorita, carajo! ¡Ay, no seas mamón! ¡Ay, hijo de mi...! ¡No, mames, no, mames! ¡Qué pido con este caso! O sea, son tres golpes, ¿no? Ya de base. Tenemos que darle tres chingadas, muchachos. ¡Ya! ¡Ya le aprieto y me puedo largar! Es que yo pensé que tenía que quedarme ahí a revisar que todos se subieran, a ver qué pedo. ¿No? ¡Chingao! ¡Ay, ay, ay! ¡Cágala, cágala, muchachos! ¡Venga, disparo! ¡Disparo! ¡Tengo que aprovechar todo, inclusive las bombas, cabrón! ¡Mira, bum! Y después ya se pone más rápido. ¡Pum! ¡Perfecto! ¡Estamos yendo bien! ¡Estamos yendo bien! ¡Oh, oh, 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 oh! Creo que no le alcancé a dar completo porque si no ya se hubiera transformado, muchachos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Estamos yendo bien, muchachos! Solo nos cuesta un poquito más. ¡Oh! Eso. ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Y... ¡Pum, pum, pum! ¡Yeah! Falta que me mate esta pendejada, muchachos. A ver... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Huye, venga! ¡Venga, perro! ¡Muerte, hijo de tu madre! ¡Eh! ¡Eh! Lo logramos, chingada madre. Ponte a llorar, chinga. Ponte a llorar porque sabes que falta otro maldito mundo. ¡A la madre! ¡Qué juego tan complicado! ¡Veis al demonio de todos! Muchachos, aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya agradado mi desesperación porque ya saben que este juego me saca todo. Saca todo de mí, muchachos. Saca todo. Ya llegamos. ¡Uy! Y todo hay hielo. Vas a ver que va a estar resbale y resbale como la chingada. Como en otra serie dije. A huevo, vamos a meter hielo que se resbalen y que sea la peor experiencia de su vida. Pero bueno, vamos a dejar este video aquí. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo de mi sufrimiento o de mis asquerosas habilidades les gustó. Yo regresaré mañana con otro videito y en unos días continuamos con esta serie. A ver a dónde demonio nos lleva y cuánto coraje nos saca. Así que yo soy Chad, muchachos. Nos vemos. Gracias por ver. Cuídense mucho. Feliz inicio de semana. ¡Bye! Gracias. 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 Gracias.